Los cultivos de Saccharomyces cerevisiae garantizan la estabilidad y reproducibilidad de los procesos vitivinícolas. El comportamiento de la levadura hoy en día puede tener un impacto significativo en el vino final dependiendo del momento o el modo de su inoculación y de su modo de preparación. Hoy vamos a ver que el impacto del momento de la inoculación de una levadura Saccharomyces cerevisiae puede ser muy importante durante las fases prefermentativas y luego veremos cómo el modo de preparación en el experimento B puede tener un papel muy importante también o jugar un papel muy importante. Vemos aquí el estudio del momento de la inoculación. Hemos trabajado en cuatro momentos diferentes. La modalidad uno sería directamente sobre las uvas en la recepción. La segunda modalidad sería en el mosto. Después del despalillado, la tres sería en el mosto después del prensado y la cuatro la hemos dividido en dos momentos. Después del despalillado y también después del desfangado. La levadura seca activa con la que trabajamos es la HDA54. Tiene una característica importante y es que tiene una fase de latencia larga. Esto es muy importante cuando trabajamos con levaduras Saccharomyces cerevisiae en la fase prefermentativa. En la uva, en despalillado, en despalillado, no hemos encontrado diferencias significativas en los análisis aromáticos y en la cinética fermentativa. Lo que sí hemos podido ver es que cuando queremos utilizar una levadura Saccharomyces cerevisiae durante la fase prefermentativa, la opción del enólogo puede ser utilizar una levadura con una fase de latencia corta. Ese es el secreto de la utilización de Saccharomyces cerevisiae. Vamos a pasar al experimento B. Espero que lo podamos ver. El experimento B es el estudio del modo de preparación de levadura, de la levadura. Por tanto, hemos trabajado en cuatro modos de inoculación de la levadura distintos, sin rehidratación, directamente usando la levadura después del desfangado en el mosto con una temperatura de 10 grados. La modalidad 6, después del desfangado, sin rehidratación, dosis directa y con una temperatura de mosto de 16 grados. La modalidad 7, donde proporcionamos a la levadura una rehidratación en agua fría a 18 grados y el aumento de la temperatura después del mosto es de 16 grados. Y la última, la 8, es una rehidratación de la levadura en agua caliente con una fase de aclimatación con mosto y posterior aumento de la temperatura a 16 grados. Las primeras modalidades son inoculaciones directas, las dos primeras, sin preparación de la levadura, con dos temperaturas distintas, 10 y 16 grados. Y las otras dos modalidades, las dos últimas, son con una preparación de la levadura. Primero con rehidratación en agua fría y la última con rehidratación en agua caliente y aclimatación. Aquí las conclusiones. La conclusión sobre el modo de preparación de la levadura muestra que hemos obtenido diferencias significativas en la implantación de nuestra levadura. En la cinética fermentativa, ya lo hemos visto porque cuatro días más fueron necesarios para esta modalidad. El perfil aromático también era diferente. Los análisis, sobre todo el acetato de isoamilo, muestran diferencias. Los parámetros analíticos también eran diferentes en la producción de ácido acético. Y finalmente que la degustación y la cata nos han mostrado también resultados y diferencias significativas. En conclusión final, sobre los dos experimentos, hemos visto que el experimento A nos ha permitido concluir que la levadura HDA54 que poseía una fase de latencia larga se puede inocular directamente en la uva. Hemos visto también que ha inhibido el desarrollado de las levaduras autóctonas y de las no saccharomyces porque el hecho de aportar 20 gramos por hectolitro ha permitido que ocupen el nicho ecológico. También hemos podido observar que la modalidad de prensado ha permitido tener una mejor cinética fermentativa, pero sin embargo, atraigo su atención sobre el hecho de que cuando utilizamos la levadura saccharomyces durante las fases prefermentativas es necesario controlar la temperatura. En nuestro caso, hemos trabajado a una temperatura de 10 grados, lo cual nos ha permitido limitar la actividad microbiana de la levadura saccharomyces y así generar otras pruebas importantes al respecto, o una demostración importante. La última conclusión sobre el experimento B, sobre el modo de preparación, hemos podido ver que la levadura Easy to Use, que es un procedimiento propio de Fermentis, que nos permite incorporar directamente la levadura sin pasar por una etapa de rehidratación, es preferible, es interesante y ha funcionado muy bien cuando hemos incorporado la levadura justo después del desfangado a una temperatura de 10 grados. De hecho, el objeto de este estudio ha mostrado también que cuando tenemos una presión microbiana autóctona muy importante, como por ejemplo en la añada 2020, cuando tenemos un mosto, es mejor incorporar la levadura justo después del desfangado para facilitar su evolución. Este estudio muestra que el momento de incorporación y de preparación de una levadura son realmente importantes porque tienen un impacto significativo en el vino. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.